Hola amigos, soy Jesús Moreno Niño y esto es tierradevenados.com.mx, marca registrada. Hoy quiero compartir con ustedes la presentación de mi tercer libro, el cual he titulado Como haya sido, 50 años de mi vida entre cazadores, charros, vaqueros y toreros. Aquí está la historia de mi vida, la historia de un niño que fui yo, que se enamoró del campo, de los venados, de los caballos, de los toros, sin saber que al paso de los años se dedicaría a esas actividades justamente, a la cacería, a la charlería, al rodeo y a la fiesta brava. Hemos preparado un videoclip, que los invito a que lo vean, en el cual nos habla del contenido de este libro. Vamos a verlo. Para cantar un corrido, lo hago con mucho cariño, y dedicar estos versos, además de fino a mí, a un cazador de venados, con Jesús Moreno Niño. Él es Jesús Moreno Niño. En su nuevo libro, encontrarán su historia. Una historia que comenzó hace más de 50 años. Es la historia de alguien que se enamoró del campo y un día dijo Gracias Dios, por dejarme ser vaquero. Gracias, por dejarme amar el campo y los animales. Gracias, por dejarme elegir y haber decidido llevar botas y sombrero. Vengan, los invito a caminar con él, por aquellos montes que recorrió de niño. Vengan, y conozcan también a sus viejos amigos. Aquellos que le enseñaron los secretos de la cacería, y le inculcaron el amor por los caballos. Muchos de ellos, ahora cazan, y cabalgan en los montes celestiales. Vengan, y acerquemos nuestras manos para volver a sentir el tibio calor que despiden los leños de mezquite, que arden en la lumbre. Vengan, para confundirnos con el humo de los recuerdos, y viajemos por el tiempo para volver a vivir lo que vivió aquel niño, aquel joven y aquel hombre. Dejen que regrese en el tiempo. Dejen que se convierta de nuevo en aquel niño. Dejen que vuelva al punto de partida, y dejen que recorra de nuevo ese camino, que lo ha traído hasta este sitio. En el libro, 50 años de mi vida, entre cazadores, charros, vaqueros y toreros, Jesús Moreno Niño habla de cacería, de charrería, de rodeo y de tauromaquia. De esas artes que huelen a viejo, y tienen ese gusto a vino añejo que mejora su sabor al madurarse con el paso de los años. Desde hace 50 años, Jesús Moreno Niño se ha dedicado por completo a la cacería, llegando a convertirse en cazador profesional, en guía y manejador de ranchos energéticos. ¿Quién podría imaginar? Que aquel niño, al que le gustaba el campo y los animales, llegaría a manejar la administración de unos 400 ranchos energéticos por el noreste de México. En su libro, 50 años de mi vida, entre cazadores, charros, vaqueros y toreros, Jesús Moreno Niño reconoce que después de los venados, el caballo era el animal que más le gustaba. Y con tristeza comenta que una serpiente de cascabel le mató a uno de sus mejores caballos, el nublado. De profesiones de entrada, rápido y diestro en su pluma, con su rifle bien bragado, libre al tono oso y alfuma, por donde tus pasos andes, verás venados muy grandes. Recuerda en su libro, Jesús Moreno Niño, que en sus primeros años, cuando se inició en la monta de caballos, caminó sin rumbo, pues no sabía a dónde quería llegar, hasta que un día descubrió la charrería. Y fue tanto su entusiasmo que aprendió a ejecutar de manera correcta la faena del coleadero de novillo. En su juventud con fuerza y habilidades, también montó toros al estilo charro. Pero un día, Jesús Moreno Niño, se alejó para siempre de la charrería. Se alejó triste, pues no encontró entre los charros la amistad franca y sincera que él buscaba. Y aunque encumbró un equipo, hasta alcanzar el campeonato nacional, nadie le reconoció su mérito. Por eso, en las páginas de su nuevo libro, nos cuenta cómo se alejó de los charros y cómo encontró su sitio en el rodeo profesional. El rodeo fue el mundo de Jesús Moreno Niño durante una década. Algunos aficionados lo llaman leyenda del rodeo, y él agradece esa distinción. En este libro, revela que fue debido a envidias de algunos que veían su éxito deportivo y económico, por lo que él prefirió dejar el rodeo profesional. En este apasionante libro, de corte autobiográfico, Jesús Moreno Niño, admite que él hubiera querido ser torero, y no la vergüenza reconocer que le faltó valor y arte. Pero si Jesús Moreno Niño no se hizo torero, sí fue un buen cronista taurino. Conoció y trató a las figuras del toreo de su época. Comenta que sería muy vanidoso de su parte decir que fue su amigo. Se limita a decir que convivió con ellos por razones meramente profesionales. Ellos en su papel de figura, y él en su papel de cronista taurino, agradeciéndole los detalles tan bonitos que tuvieron para él. Así, en su libro, 50 años de mi vida, entre cazadores, charros, vaqueros y toreros, se encierran los recuerdos de un hombre que dedicó su vida a los deportes de campo. Un hombre que desde niño caminó por los montes del noreste de México. Un niño citadino que amó el campo y los animales, y que con valor y mucho entusiasmo superó los obstáculos. Convirtiéndose en triunfador en las actividades que realizó. No omite contarnos cómo la envidia, la envisión y la maldad de algunos quisieron truncar su carrera, pero jamás se rindió y salió adelante. Vivir 50 años entre cazadores, charros, vaqueros y toreros, es una extraña mezcla de culturas. En ellas, la relación hombre-bestia es el epicentro de la historia. ¿Cómo explicarles el gran amor que siente un cazador por ese enorme y gran venado al que intenta cazar? ¿Cómo describir lo que siente un torero que se enfrenta a un bravo toro al cual tendrá que sacrificar de una estocada? ¿O cómo decir lo que siente el charro que laza una yegua en una mangana en la tumba? Les puedo asegurar una cosa, que ni el cazador, ni el torero, ni el charro sienten odio por la bestia. Ellos aman a esa especie, a ese compañero que tienen en la suerte, que les ayuda a alcanzar el éxito, a coronar su esfuerzo en su deporte, en su actividad. Durante 50 años, me dediqué a la charrería, al rodeo, a la cacería y a la tauromaquia, artes atávicas de difícil comprensión. Y tal vez, en algún momento de vanidad, yo pensé que podía entenderlas y dominarlas. No sé si lo logré. Pero de algo estoy seguro, amigos, si en 50 años caben 26.280.000 segundos, debo entonces ser inmensamente rico. Debo ser rico en recuerdos, en mis recuerdos, porque para mí, cada momento, cada segundo que pasé, para mí, vale oro. Amigos, espero que entiendan mi historia, que entiendan que siempre me he dedicado a estas actividades, las cuales amo entrañablemente, las cuales defiendo, ante tantos ataques injustificados que tenemos en la actualidad. Y creo que este libro es claro en muchos aspectos. Los invito a que lo vean, es una edición de lujo, de colección, pasta dura, lomo redondo, su cubierta. Es un trabajo artesanal de Editorial Médanos. Y creo que contiene a todos los que aman la charrería, el rodeo, la tauromaquia, la cacería, sobre todo. Tiene datos interesantes, anécdotas bonitas, y nos llevará a otros años, a otros años en que las cosas eran quizá tan diferentes a como son en la actualidad. Años en los que hacíamos una gran celebración cuando veíamos una venada después de una semana de cacería. Hoy, muchos años después, las nuevas generaciones ven 30 o 40 animales en una brecha en menos de una hora durante la época de cacería. Creo que eso, a los ojos de cualquier persona, ha sido un excelente manejo de los agostaderos, de las poblaciones de fauna. Amigos, que lo disfruten. Este libro está a la venta, en un precio considero bastante accesible en este lanzamiento. Estamos hablando de 490 pesos por el envío, por el libro más gastos de envío a toda la República y al extranjero. Y agradezco a tantos amigos a los que les hemos enviado ya los libros Tierra de Venados y Los Secretos del Venado de Colablanca. El primero, Los Secretos del Venado de Colablanca, ya está agotado. Tierra de Venados aún tenemos disponible. Y ahora, pues, el lanzamiento de, como haya sido, 50 años de mi vida entre charros, cazadores, vaqueros y toreros. Soy Jesús Moreno Niño. Amigos, y como siempre, les deseo a todos buena casa.